¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Farming Simulator 2022, gente, y en el día de hoy lo que os voy a enseñar es cómo conseguir dinero en plan infinito, ¿vale? El truco para el dinero, el truco para el dinero en este farming pues es muy sencillo, porque, a ver, vosotros lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Es lo siguiente. Estoy preparando una partida para hacer los tutoriales. Vais a multijugador, ¿vale? Creáis una partida, seleccionáis la granja, ¿vale? Es esta, partida 2, que esta es la que tengo para grabar tutoriales. Iniciamos, ¿no? Y vale. Ahora en cuanto se inicie ya veréis lo que tenéis que hacer simplemente para conseguir, pues, dinerito, todo lo que queráis. Vale, damos a iniciar entonces. Ahora, creamos nueva granja, crear granja, crear, crear, crear granja, crear granja, ¿vale? Ah, mira, nos queda una por crear, crear granja. Vale, entonces, guardáis, guardad partida, abandonáis partida, vais a carrera, iniciáis y como veis, bueno, ya os sale 13 millones y pico. Y lo que os van a decir es que, ahora en la entrada, que el dinero, pues, se os ha transferido a toda la granja. Ahora veréis. Y así podréis tener para probar cosas, que queráis comprar, que no sepáis cómo funciona o lo que sea. Mira, las granjas de esta partida multijugador se han fusionado en una sola granja. Tras guardar, esta partida se convertirá en una partida de un jugador permanentemente. Ok. Entonces, pues, ahora, como veis arriba, tenemos 13, casi 14 millones. Hemos conseguido, pues, bastante. A ver, tenía bastante porque, ya os digo, esta partida la estoy haciendo para tutoriales. Y, nada, ya tenemos un montón de pasta en, nada, en un segundo. Así que, nada, este vídeo, pues, era para esto, ¿no? Para enseñaros un poco cómo conseguir, pues, una partida full dinero, ¿vale? Así que, nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!